Comercial, chaqueta, más de 3.000 productos a precios de mayor, tercera calle de Canapa en la Yaguarabía Antímano, donde Nicola Di Fabio acabó con la inflación. Segundos apenas para que se ordene la partida Copa Manuel Tello, temporada oficial del 95. El juez espera el momento oportuno para ordenar la partida de esta prueba en sus puestos. Los nueve competidores arrancan la alargada, ya es mala para el caballo Largavita, tiene problemas y queda en el último lugar Reynel y Super Orinoco. Van a luchar la punta, domina Reynel a Super Orinoco, refulgente, tercero King Harbour, se ubica en el cuarto, el quinto Gwyn, en el sexto viene Guaro de Oro, igualmente ataca Jet Prince conjuntamente con Don Matra y se quedó lejos, Largavita en el último puesto, 23 exactos, los primeros 400 metros en la Copa Manuel Tello de 1995. Super Orinoco se ha venido a la delantera, en el segundo lugar está avanzando Reynel, en el tercero refulgente, el cuarto mejora Jet Prince por la parte exterior, seguidamente corre Don Matra, King Harbour, enseguida avanza Gwyn por la parte exterior, penúltimo Guaro de Oro y Largavita, viene bastante lejos en el último lugar, en 46 exactos, los 800, domina Super Orinoco la prueba, mejoran por fuera Jet Prince, refulgente, insiste Reynel cuando ingresan en plena recta final, Super Orinoco en la delantera, atacando Jet Prince por la parte exterior de la pista, Super Orinoco por dentro, Jet Prince ataca por la parte exterior de la pista y refulgente por dentro, se defiende Super Orinoco, insiste Jet Prince por fuera con refulgente por dentro, pero se mantiene Super Orinoco en la punta, va a ganar Super Orinoco, ganó Super Orinoco. Segundo Jet Prince, tercero refulgente, cuarto cuero de oro, quinto Montmartre, en el sexto Reynel, en el séptimo Largavita, en el octavo King Harbour, en el noveno win, corrieron los nueve inscritos, Super Orinoco.